Y usted que está mirando en la casa hoy día, estamos en supermercado Las Brisas del Sur. ¿Qué estamos haciendo acá? Brisas del Sur tiene un concurso para sus clientes, donde van a sacar un premio por la fidelidad con la hierba piporé, esa que toma tan rica en la mañana, esos mates tan exquisitos. Bueno, usted va a poder tener acceso hoy día a tener un premio por estas compras en supermercados Brisas del Sur. ¡Eh! Ahí, ya. ¡Ajo! ¿Qué dice? Nancy Arrofell. A ver. Nancy Araya, parece. Nancy Araya. Uemul, teléfono 962-22-8950. No. No contesta. Y si no contesta, ¿la ponemos al agua? No. No. Entonces vamos a insistir con la llamada. 962-222. 962-222. También. Nancy podría ser... Aquí se conoce todo. Sí. La vi que no se lo hace. Ya. Dirección Uemul. 6-22-22. 9-22-22. ¿O son 3-2? Son 3-2. Vamos. Aló. Aló. Señora Nancy. Estamos con doña Nancy Araya, clienta de Brisas del Sur. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy conforme con este supermercado que nos queda tan cerquita a veces de la casa que por cualquier urgencia uno viene acá. Brisas del Sur hoy día la ha hecho ganadora de un premio. Cuéntenos. Sí, estoy muy feliz porque nunca me había ganado un premio así sin pensar. Yo estaba en mi casa cuando realmente llamo y mi hija me dice, mamá, ¿qué pasa? Yo le digo, sí, me llaman de Brisas del Sur, le digo yo, porque me saqué un premio. Ya, mamá, anda rápido, me dijo. Se chata. Sí, pues yo le dije, ¿y de qué mamá me dijo? Yo le dije, me parece que me saqué la cocinilla, esa gas que había, no sé qué cosas, le dije yo. Así que me vine el tip. Ay, vecina, ¿usted tomaba mucho hierba, mate, piporé? Sí, mucho, mucho, gasto, harta hierba para tomar mate, con esta hierba piporé es suave. Es buena. Es muy buena, sí. Para continuar con el culo. Es una invitación entonces que le hacemos a usted para que invite a otras personas a tomar mate piporé. Claro, invito a muchas vecinas que tomen harto mate con hierba piporé para que sean alguna vez, alguna ganadora otra vez. ¿Y qué compra, en dónde? En Brisas del Sur, en Rasure, al frente del Centro Cívico. Ahí está entonces, felicitaciones. Muchas gracias, Teresita. Un tremendo premio. Qué bonito, ¿eh? Sí, me imagino que debe ser bonito. Muchas gracias, Teresita y a Rocco, que todos los días lo veo en Canal 4. Gracias, sí. Déjale un besito. Muy bien. Muchas gracias, Teresita. Felicidades. Y siguiendo con Brisas del Sur, tenemos una invitación que nos hace su administradora. Hola, buenas tardes. Los invito a venir a comprar acá al local. Próximamente tenemos un sorteo de un Smart TV de 43 por la compra del galletas Bonobon, Rigo Choc, y bombones igual pequeños que están acá en la góndola. Así que los invitamos a comprar a nuestro supermercado. Tiene precios bastante convenientes, así que los esperamos. Así que es Pulis, ¿ah, bueno? Sí. Ya yo repuse la hierba, ¿por qué me la hagas a gastar de vuelta? No. Así es la vida. Hasta que habló, ¿eh? Hasta que habló, ¿eh?